Los Piacenteros Hoy tu fecha tan feliz, madre buena idolatrada, Pomburugui, Aguajema, Aguerus, Emaitei Ocho de Julio, mi pi, ne cumpleaño este día, proyupa con alegría, haruanyu haces en mí Felices días, felices, Isabel Cardoso, honderera, decóname, yo ya, ja, y vas a sentir como ti Amor puro y sin fin, pobrebente reño, peba, haya celebravo este día, con gratitud lo yumi Dejo sangre para mí, valiente madre guerrera, felicidades mamita, doble corazón feliz Se hay potante de desay, se se viene pura y te va, Isabel Cardoso para, ebu aqueja y viví Veina se ne me mubí, ne endive a festejama, roja el juguí con el alma, presente cose ahí Con guajevo cada uno, roto pa' no hay entero beba Borá y jupo tu yeraba, sesuní es repartir Reservorero, maití, misionera, hacendosa, poca tutu, isa, isabel, areme, ee, voy por camí Este estroa dirigí, para ti, oh madre santa, niña Isabel este día Un año más recumplí, roguero, ases en mí Tengo una bello y a jaiba, madre y reina adorada, felices días felices